Bueno, saludos mi gente, aquí Iván con el Giga y voy a continuar mi lista de los mejores juegos del 2010 al 2019. Estos 10 años fueron bien importantes para la historia del gaming. Y estamos hablando del 2012, este es el año justo antes de que lanzé el PlayStation 3, perdón, el PlayStation 4 y el Xbox One. Y vimos como estábamos un año de transición, un montón de cosas bien interesantes. Y ahora les voy a dar mis 10 mejores títulos de este año. Así que todo el mundo pendiente porque ahora vengo con mis 10 mejores títulos del 2012. Bueno mi gente, mi número 10 de los mejores títulos del 2012, un juego que lanzó para el PlayStation Vita. Realmente uno de los mejores juegos de la plataforma y estamos hablando de Resistance Burning Skies. La serie de Resistance que trabajó Insomniac Games es una serie que realmente no mucha gente aprecia lo buena que es. Me gusta mucho el uso de las armas que eso es algo que hemos visto mucho con los diferentes títulos de Insomniac. En el caso de Burning Skies tiene un excelente multiplayer, tiene una excelente narrativa. Y hasta este momento eran los mejores shooters portátiles que habíamos visto en cualquier plataforma. Por eso Resistance Burning Skies es mi número 10 de los mejores títulos del 2012. Bueno mi gente, mi número 9 de los mejores títulos del 2012 son dos títulos. Son los juegos Pokémon White 2 y Pokémon Black 2. Y básicamente hicieron varios cambios del juego anterior. Y estos fueron de los primeros títulos de Pokémon que tuvieron básicamente unas mejoras para si lo iba a utilizar en el Nintendo DSi o si lo iba a utilizar en el Nintendo 3DS. El juego está súper nítido, si eres fanático de Pokémon ya tú sabes más o menos qué esperar. No es de las mejores experiencias del año, pero de verdad que el juego está bien bueno. Si es que tienes la oportunidad de jugarlo todavía, pues es uno de los mejores títulos que lanzó este año. Por eso Pokémon Black y Pokémon White 2 es uno de mis mejores títulos del 2012, el número 9. Bueno y ahora con mi número 8 de los mejores títulos del 2012 es tocarle al del juego Diablo 3. Y este juego mucha gente lo lleva esperando por muchísimo tiempo. Es uno de esos juegos que hasta el día de hoy todavía la gente lo está jugando. Si nunca ha jugado los títulos de Diablo, este es un juego que dominó su género. Básicamente es top-down RPGs. Los juegos están bien nítidos. Todavía es un juego que se juega muchísimo, como le estaba mencionando. Y todavía es un juego que aventó bastante bien para uno poder disfrutárselo, aunque salió básicamente siete años atrás. Pues si no has tenido la oportunidad de jugar Diablo 3, este fue uno de los mejores juegos de este año y uno de los juegos más longevos que hemos tenido de esta generación que casi todavía la gente lo está jugando. O sea que si no has tenido la oportunidad de jugarlo, literalmente está disponible para todas las plataformas. Diablo 3 es mi número 8 de los mejores títulos del 2012. Bueno mi gente, ahora llegamos al número 7 de los mejores títulos del 2012. Y esto es un juego que poco a poco fue revolucionando lo que son los juegos de carros de carrera. Y estoy hablando de Forza Horizon, el primero. Esta serie para mí es la mejor serie de carros que hay ahora mismo en la industria. El primero obviamente fueron los comienzos de lo que hoy en día estamos viendo con los diferentes juegos de Forza Horizon. Forza Motorsport ya sobrepasó Gran Turismo, pero Forza Horizon para mí también sobrepasó a Forza Motorsport como tal. La exploración básicamente de mundo abierto de estos juegos, la estructura de cómo tú encuentras diferentes misiones dentro del mapa, diferentes carreras, está súper nítido. Forza Horizon de verdad que fue un juego que abrió las puertas para lo que es mi serie favorita de juegos de carro. Así que por eso es mi número 7 de los mejores juegos lanzados durante el 2012. Bueno mi número 6 de los mejores títulos que lanzaron durante el 2012. Un juego que va a ser un poquito polémico, ya que muchas personas consideran que el final fue un fiasco. Incluso la misma gente de los desarrolladores Bioware y Electronic Arts tuvieron que hacer básicamente un patch, un update con un DLC adicional para básicamente mejorar el final del juego. La realidad es que estamos hablando del juego Mass Effect 3. Y esta trilogía de títulos es excelente. Yo sé que mucha gente odia el final de este título, pero la realidad del caso es que hasta el final es un juego excelente. Es uno de los mejores RPGs con mejores elementos de acción que habíamos visto hasta este momento. El juego está simplemente brutal. Visualmente está súper nítido, las animaciones faciales para el momento eran básicamente las mejores que habían en la industria o una de las mejores que había en la industria. Y si nunca tuviste la oportunidad de jugarlo, prepárate para un final un poquito decepcionante, pero la realidad del caso es que Mass Effect 3 es un excelente título y por eso es mi número 6 de los mejores títulos que lanzaron durante el 2012. Oye, mi número 5 es un juego que ha cambiado mucho la franquicia desde este lanzamiento en el 2012. Y estoy hablando de Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Cuando lanzó originalmente este juego, yo me acuerdo que estaba brincando ya de generación en generación y fue un juego de esos que me vacilé mucho a jugar con varias de mis amistades. No es el mejor juego de la serie y también obviamente vimos lo que eran los Rainbow Six Vegas que estaban bien buenos también, también de la gente de Ubisoft. Pero en el caso de Ghost Recon Future Soldier me gustó mucho el uso de diferentes armas que realmente no habíamos visto en muchos juegos de video. Más el elemento cooperativo que tenía el título, estaba súper nítido. De verdad que es un juego bien bueno, bien entretenido, que obviamente quizás si lo traes a hoy en día no es el mejor juego de la historia, pero la realidad del caso es que para el momento que lanzó en el 2012 de la que era un juego bien nítido, por eso mi número 5 de los mejores juegos del 2012 es Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Bueno mi gente, mi número 4 de los mejores títulos del 2012 es el juego Far Cry 3, tiene un excelente villano, sigue puliendo lo que es los open world RPGs de acción dentro del género de los shooters de primera persona y mano, de verdad que la serie Far Cry me encanta. Yo cuando salió el primero y el segundo, no era tan fan, pero con el tercero y el cuarto y en adelante se ha convertido en una de mis franquicias favoritas, una de esas que me pongo a jugar y siempre me entretengo y me pongo a explorar todo el mundo y Far Cry 3 realmente mucha de la gente lo reconoce como el mejor juego de la serie. A mí me encanta el 4, pero en el caso del 3 yo creo que uno de esos títulos que tú dices hermano, el villano está brutal, el gameplay está súper nítido, la exploración de este mundo masivo abierto está buenísima y por eso yo creo que Far Cry 3 se merece estar aquí entre los mejores juegos del 2012 con el número 4. Bueno mi gente, ahora entramos al top 3 de los mejores juegos que lanzaron en el 2012 y tenemos a Call of Duty Black Ops 2 y mano, la gente siempre pregunta por el modo de zombie siempre que va a lanzar cualquier juego de Call of Duty y esta serie de Black Ops fueron quienes lo popularizaron Black Ops 2 en mi opinión es el mejor juego de Black Ops que ha lanzado, el 3 también estuvo bien nítido y el 4 obviamente hizo unos cambios a lo que es la fórmula de la serie de Black Ops, pero Black Ops 2 reaseguró a los jugadores que empezaron a jugar el primer Black Ops que tenía una experiencia suficientemente diferente a lo que era el core de Call of Duty para básicamente separarlo de la serie principal la gente me menciona acá al rato mira cuando vino otro Black Ops, cuando vino otro Black Ops y realmente yo sé que mucha gente lo está haciendo porque uno de los primeros juegos que realmente lo jugó fue Black Ops 2 para uno de los mejores títulos del 2012 o sea que si nunca lo jugaste este es mi número 3 de este año bueno mi gente mi número 2 de los mejores títulos del 2012 es Halo 4 este fue el primer juego de Halo que desarrolló completamente 343 Industries luego de que el desarrollador original Bungie básicamente se fuera de Microsoft con Activision para crear Destiny que vamos a estar hablando de Destiny un poquito más adelante pero Halo 4 de verdad que fue un juego que a mí me gustó mucho y yo en ese momento pensé que había posibilidades de que 343 Industries pudiera seguir de manera correcta lo que es la franquicia de Halo eso todavía está bajo debate pero en el caso de Halo 4 fue un juego bien entretenido me gustó la narrativa del juego fue el primer juego que realmente usó Motion Capture en la serie tuvo una buena narrativa tenía un gameplay nítido que ya estaba probado dentro de la serie de Halo este año no fue el año más cargado de la década pero la realidad del caso es que como quieras Halo 4 está súper nítido y por buena razón es mi número 2 de los mejores títulos que lanzaron el 2012 bueno mi gente y mi número 1 de los mejores títulos lanzados durante el 2012 es la secuela de mi juego favorito de Mario que es New Super Mario Bros y por supuesto estoy hablando de New Super Mario Bros 2 este juego que lanzó para Nintendo 3DS fue extremadamente entretenido y de verdad que una de las mejores experiencias que he tenido de Mario en consolas portátiles luego de New Super Mario Bros que como les digo este es mi juego favorito de Mario de todos los tiempos el juego está súper nítido este juego lanzó también en el 2012 como uno de los primeros títulos de Mario originales que lanzó para el Nintendo 3DS me gustó mucho más que otros títulos que lanzaron después en la plataforma pero en el 3DS yo creo que este juego presentó todo lo que tenía que presentar un juego de Mario el juego está simplemente súper nítido es de los mejores juegos de Mario que han lanzado y hemos visto otros relanzamientos básicamente similares a este título que yo pienso que me gustaría una experiencia totalmente nueva usando el mismo tipo de gameplay pero para el momento que lanzó ahora en el 2012 de verdad que New Super Mario Bros 2 fue el mejor título que lanzó en el 2012 y quiero ver sus comentarios quiero saber cuáles juegos ustedes piensan que fueron mejor que otros cuáles juegos ustedes piensan que quizás son las porquerías cuáles juegos se me quedaron en la lista estas listas son extremadamente difíciles en mi gente de sacar solamente 10 títulos de un año completo de lanzamiento pero quiero que se suscriban que me sigan me den follow comenten y básicamente también compartan con sus amistades para seguir hablando de lo que está pasando en el mundo de gaming en los próximos días voy a terminar todo lo que van a ser los mejores títulos de la década 2010 lo que fue desde el 2010 al 2019 voy a estar dando cada uno de los años los otros están también en mi cuenta de Instagram y en YouTube el Giga 947 así que búscalos por ahí me sigues, comenta y por supuesto vamos a estar pendientes de todo lo que va a estar pasando en el mundo del gaming y tech y el 2020 va a estar bien bueno nuevas consolas muchas cosas por hacer así que gracias por sus follow gracias por sus comments aquí van con el Giga y vamos a seguir jugando mi gente y vamos a seguir